Bueno, bienvenidos a Arma 3 Spargear, que básicamente es el contraataque de Arma a la caída de Helleru, y si no es así, me juego la mano a que realmente en secreto sí. Bueno, he jugado ya un rato para ver cómo iba y todo eso. Para que os hagáis una idea, esto es un modo cooperativo en campaña, eso quiere decir que tenemos una misión y que muchos jugadores jugamos contra otros jugadores, o contra la IA, o mix de ambos, para conseguir esos objetivos. En este caso yo ya he jugado unos minutos, una media hora, es una Blitzkrieg. ¿Para quién es este DLC? Este DLC es para la gente a la que se le ha muerto por Descriptum y Helen Luz, yo creo que es para esas dos personas. ¿Sustituye a Helen Luz? Podría. No tiene por qué, pero podría perfectamente. O sea, si las mecánicas son la Arma 3, es un juego de hace 10 años, pero que acaban de sacar DLC, pero merece mucho la pena. Como digo, hay modo un solo jugador, modo multijugador, modo exhibición y modo campaña cooperativa, etc. Bueno, vamos a continuar, me voy a poner de Squad Leader. Aquí los Squad Leader, la gente va en tropa, en masa al objetivo que le marcan. Y bueno, más cosas sobre ello. Los gráficos y demás, bueno, son entre un poco mejor que Poder Descriptum a lo mejor. Pero bueno, va por ahí, va por el rollo quizás de Poder Descriptum. Pero se pueden sacar muchas cosas guay de aquí, sinceramente, porque gracias a esto te puedes hacer tu propio servidor y demás. Pero no es, ni mucho menos gráficamente como Helen Luz, como jugabilidad. Es Arma 3, quien haya probado un juego de Bohemia como DZ, como Arma 2, Operación Flashpoint, ya sabéis de lo que hablo. Pero sinceramente, mola. Y si juegas con amigos, mola mucho más. Esto no deja de ser como los eventos de simulación que yo estoy haciendo este verano. Evidentemente, el modo campaña lo puedes jugar desde el epílogo, desde el comienzo de la campaña hasta el final en cooperativo. En este caso, te puedes unir también a mitad, a otras misiones, porque te gusta el mapa o lo que sea. Vamos a jugar la defensa de Pond Pocard. Mola. Bueno, pues aquí, básicamente, te explica todo lo que pasó, lo que vais a hacer. Se aprende mucha historia, la verdad, con esto se aprende muchísima historia, sobre todo de esta parte que se tiene un poquito olvidada de la campaña Normandía, la batalla por serlo, etc. O sea, está muy bien ambientado. Sinceramente, yo que he estado hace poco allí, os puedo decir que los pueblos siguen siendo como se ven aquí. Y no han evolucionado como tal con ejercicios modernos. Ese es el frente y vamos ahí. Vamos a tomar ese punto y a defenderlo. Ahora hay que votar si hacemos la ruta norte o la ruta del sur. Bueno, voy a votar norte. Activate estos mines y ponen nuestros rindos. Hazlo, por favor. Hazlo. Nice one. No, 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 no. Ahora hay contacto. Mú, 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 mú. Morro veo. Es un brito, es un brito. Un brito, vamos a ir. Hay un enemigo aquí. Aquí arriba hay alguien. Otra, no, no, no. Joder. Hostia, repair the half track. Dejó de que arremata. Arremata. 75 metros. A la derecha. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ils track in front of me! ¡Come to the bridge! ¡Lo done! ¡Nice! ¡Cross! ¡Cross the bridge! ¡Cross the bridge! ¡Let's go! Ahí están ¡Vamos! ¡Vamos! Take the mines for one of us Go forward Back up, back up Let's go to the top of the hill Hostia Buddha, Dio Nuestro tanque Tank is coming Tank is coming, somebody take the anti-tank gun Panzer, 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 let's go Let's go to the anti-tank gun I think it's going to be a tank I think it's going to be a tank A ver si ahí la meto ya Enemy is left, enemy is left Pull back, go back, go back Affiliate is coming Tank is coming from the front Nice, he destroyed, he destroyed Air 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 Ah Air 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 y 100 metros let me supo por here from y a buda ¡Un morteros, coño! Por aquí, gente. ¡Hostia puta! ¡Vamos! ¡Vamos! Voy a tener hemorragia. ¡Tú puedes! ¡Tú mismo! ¡Mortar! ¡Gracias, Erick! ¡Oh, morteros! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Semiruga! 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 ¡House rác! Ah, he shoot. Enemies in front of us. Solder 200. Nice. Let's go to push. ...by the road Two tanks coming! Two tanks coming! Two tanks coming! Be ready, be ready at the cannon! Two tanks coming by the road Ufff! It's too bad, man! Keep shooting, keep shooting! He's a prisoner, don't shoot it! He's a prisoner, don't shoot it! They are prisoners, don't shoot it! Hombre! Let's take it here, yo! Let's go, let's go! Don't shoot prisoners, dammit! Any other tanks coming by the road? 120 meters is coming at the top of the hill! Top of the hill! It's a, it's a... Panzer Nice suit! Take fire! Take, take... Shooter, dedick! They're surrounded, they're surrounded! Venga pa'ya, hombre! Levanta las manos! Perro! Go! O vete pa'ya, me ya me da igual! Mike! Go! Back! Go! 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 no recuerdo y bueno pues hasta aquí esto es básicamente el modo campaña que espero que os haya interesado y vamos a ver otros modos de juego vamos a ver otras partidas que seguiré trayendo de vez en cuando muchísimas de por este vídeo y nos vemos en el siguiente